Al menos 67 personas murieron y otras 138 resultaron heridas en atentados violentos en Irak el lunes, incluyendo un ataque masivo contra peregrinos chiíes en la ciudad capital de Bagdad. Al menos 25 personas murieron y otras 52 resultaron heridas cuando dos coches bomba estallaron simultáneamente en el distrito de Rashid, en el sur de Bagdad, dirigido contra peregrinos chiítas encaminados a la ciudad santa de Karbala, a unos 110 kilómetros al sur de Bagdad. Ningún grupo ha reivindicado hasta ahora la responsabilidad por el ataque, pero el frente de Al Qaeda en Irak, en la mayoría de los casos, ha sido responsable de este tipo de atentados en el país. Temprano en el día, una ola de ataques violentos en todo el país mató a 42 personas e hirió a otras 86, aumentando los temores de que los grupos terroristas y milicias podrían conducir al país al borde de la violencia sectaria incontrolable. Los ataques del lunes se produjeron en medio de la escalada de la tensión sectaria entre las comunidades sunitas y chiítas, la cual ha estado en su nivel más alto desde que las tropas estadounidenses se retiraron del país a finales de 2011. Irak está siendo testigo de su peor estallido de violencia en los últimos años. De acuerdo con la misión de asistencia de la ONU para Irak, 8.109 iraquíes murieron en el país de enero a noviembre de este año. Corresponsales de Shin Hua, reportantes de Bagdad, Irak.